Les testifico que Jesús es el Cristo, que Él guía los asuntos de esta obra sagrada y que la Conferencia General es uno de los momentos sumamente importantes en los que Él da dirección a su iglesia y a nosotros en forma personal. Les prometo que, si preparan su espíritu y vienen con la expectativa de escuchar la voz del Señor, acudirán a su mente pensamientos y sentimientos personalizados especialmente para ustedes. Por encima del estruendo incesante de nuestros días, ruego que nos esforcemos por ver a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestra fe y servicio. Es ahí donde radica el verdadero significado. Bienvenidos a la Conferencia. Ve o escucha la Conferencia General en churchofjesuschrist.org, en el canal de YouTube de la Iglesia, en la aplicación Biblioteca del Evangelio, BYU TV, el canal Santos de los Últimos Días o mediante Voz del Evangelio. Les prometo que, cuando escuchen la voz del Señor mediante las enseñanzas de esta conferencia y sigan esas impresiones, sentirán la influencia del cielo sobre ustedes y su vida y las de quienes los rodean serán bendecidas. Los exhorto a estudiar con frecuencia los mensajes de esta conferencia. Busquen consensudamente maneras de incorporarlos en sus noches de hogar al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos e incluso en conversaciones con personas de otras creencias. Al estudiarlos, procuren aprender lo que el Señor intenta enseñarles por medio de sus siervos.